Cordial saludo, aquí tengo en Android Studio una aplicación que por ahora compara el mayor de 3 números vamos a colocar por ejemplo el número 1 el número 5 y el número 2 entonces miren que el mayor es el 5 y vamos a cambiar este por un 10 y vamos a cambiar este por un 20 entonces miren que el programa calcula el mayor de 3 números luego va a dar un ejercicio para los estudiantes o los que lo quieran hacer para calcular el menor pero entonces vamos a ver como se hizo acá hay unos elementos que intervienen como los condicionales y dentro de los condicionales está el switch que acá es bueno en el lenguaje Kotlin lo primero que se hizo fue crear la interfaz la interfaz con una imagen eso era para pues simplemente se utilizó aquí un widget y un image view se colocó acá y por acá dentro del proyecto se colocó la imagen que necesitábamos se había podido colocar otra pero digamos que fue esa común la que se colocó luego se colocó aquí text text view con un time con un acá para que el usuario supiera que tiene que colocar un número pero mire algo particular que acá tengo un arroba string esa arroba string la vamos a llamar de acá string acá como ven las prácticas de programación tenemos declarado todos los strings que va a utilizar el programa esto para que sirve para cuestiones más de cambio de idioma de la aplicación y para que trabaje mucho mejor el compilador entonces estamos acá pues cada uno de estos se hizo un botón de calcular y un label de mayor que también está ya en stream mire como se llama acá arroba string t mayor y ahora veamos que acá en el botón sobre todo va a haber una llamada a una función acá en el botón acá en el botón que va a ser android on click calcular en mayor listo entonces eso va a ser ahora vámonos al main activity aquí está main activity main xml vámonos al main activity entonces lo primero que tenemos nosotros es la definición de las variables con ley in que es la definición para poder declararlas sin tener necesidad como en lenguaje java porque estamos en cotring de colocarles null sino que esto se hace por medio después de una asignación tardía entonces tenemos los tres números que tenemos número a b y c y tenemos el número para calcular el mayor luego aquí lo que estamos haciendo es referenciando cada uno de los campos que yo necesito que están acá acá estoy referenciando este campo 1 a este, a este y a este entonces eso se hace por medio de este por medio de este find view by id que búsquelo desde la vista por el id aquí está el 1, el 2, 3 esto de aquí responden al id que se les coloca a estos de acá y de acá por ejemplo aquí tenemos n3 n2 pues estos son los que se referencian aquí en este n1, n2, n3 y mayor miren que este se llama mayor acá el id hay uno que se llama mayor entonces ya con los campos referenciados lo que hacemos es hacer la función miren que aquí hay una función que le entran tres números a miren como cotri define las funciones aquí yo tengo la función el tipo de dato que retorna y el parámetro a b y c que son los números y aquí digo si a mayor que de i miren que cotri define aquí en estas comparaciones es muy parecido igual a java si a mayor que de y b mayor que de c retorne a de lo contrario si a mayor que b si b mayor que a y b mayor que de c y de lo contrario pues solo queda c como mayor acá ya lo que se hace es traer lo que el usuario haya digitado en cada campo y que digitó en a entonces se hace con a igual a na.test.toString y de una vez se convierte ahí lo mismo con n aquí lo que estamos trayendo es lo que el usuario digitó en cada campo convirtiéndole a string pasándolo a de una vez luego acá los tres valores a veces se le pasan a la función que vimos acá y eso se coloca en el campo mayor y ese es el truco para nosotros calcular el mayor número como se hace acá ese es el truco para poder calcular el número mayor en un determinado momento entonces ahí está como se puede calcular el mayor incorporación que es el truco lo que el año lo que la luz es el truco por lo que la luz Gracias.